¿Qué son las fuerzas? Las fuerzas quién sabe qué son, pero es lo que impide que este borrador se caiga al suelo, gravite hacia la tierra. ¿Cuál fuerza? La fuerza que compone el soporte de aluminio. Si el soporte de aluminio no está, entonces el borrador gravita hacia la tierra. ¿Por qué gravita hacia la tierra? Porque hay una fuerza, otra, no sabemos cómo es, pero la conocemos, la entendemos por su efecto. Provocó el cambio de posición. Galilio había dicho ¿cómo cayó? Ah, cayó a una velocidad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La separación de gravedad, hoy en día así le llamamos. ¿Pero qué fue lo que lo hizo caer? Lo que Newton luego describe como la fuerza de gravitación. ¿La fuerza de qué? La fuerza de caída. Bueno, actualmente ya no le decimos así, le decimos la fuerza de gravedad y todo el mundo habla de gravedad y hasta los gravitones que todavía no encuentran. Pero esas cosas imaginarias todavía no verificadas por evidencias científicas, esos supuestos gravitones serían responsables de la fuerza que hace que todas las cosas se traigan. Todas las cosas que hay en materia, que hay en masa, porque describe Newton la fuerza gravitacional o de caída, como F subíndice G es igual a una constante G por la masa del primer objeto multiplicada por la masa del segundo objeto dividida entre el cuadrado de la distancia que nos separa. Entonces, ¿qué tan grande es la fuerza que hace que el borrador se acerque a la Tierra? Aquí no está en la Tierra, pero cuando toma contacto con ello, ya está en contacto con la Tierra. Alguien diría, ah, es que la Tierra atrajo al borrador. Esta puede ser la masa de la Tierra. La masa 1, la masa subíndice G es la masa de la Tierra. Pero para que exista esta fuerza de atracción, tiene que haber otra masa, ¿cuál? La del borrador. Entonces, este borrador, vamos a poner M subíndice B de borrador, también atrae a la Tierra. Así como la Tierra atrae al borrador, el borrador atrae a la Tierra. A ver, sube, sube, sube. No. Obviamente, depende de estas masas y dónde va a estar el centro de gravedad de las dos. Entonces, ¿cuál vamos a ver que se acerca a la otra? Eso lo describió Newton y esa es una de las muchas fuerzas que él consiguió. Imaginó y describió matemáticamente. Bueno, entonces, la física es una forma de pensar para describir cómo funciona el universo. Y desde cosas tan grandes como la Tierra, a cosas más pequeñas como el borrador, a cosas más pequeñas como este polvo de gis, y en un espíritu democrático, no democrático, sino más bien de demócrito, también griego. Democrático sería de la democracia. Un principio demócrito, un filósofo griego, que fue donde concibió el átomo, como la partícula más pequeña a la que llegaríamos si vamos cortando, 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 hasta llegar a la partícula más pequeña de la que estaría hecha la materia en el universo. Hasta el átomo más pequeño puede ser descrito por la física. El cómo es cómo cambia, el por qué es cómo es, y el por qué cambia. Ahora, es la física, la química, ¿qué es la química? Bueno, listo, ¿sabes? Fue muy compleja tu definición. No, fue muy compleja, muy avanzada, efectivamente, pero tenemos que ir a algo más simple. Así como lo describimos que la física es simplemente una forma de describir el cómo y por qué cambian las cosas, ¿cómo diríamos de manera más simple de qué se encarga la química, qué hacen los químicos? De hecho, mi doctorado es en química. Entonces, alguien diría, ¿entonces eres químico? Sí, yo soy químico porque de físico no tengo nada. Bueno, de físico tengo conocimiento. Ok. La química, de lo que se encarga es de describir cómo la materia, cómo es la materia y cómo se transforma. Mientras que la física describe cómo es el universo y cómo cambia, por ejemplo, de posición, no importa si es materia, las fuerzas son materia. No sabemos qué son. Son las causas de él. Son cosas inmateriales o son algo inmateriales. ¿Por qué no sabemos si es que son cosas? Bueno, si es que los fotones, los fotones son partículas que llevan la luz no tienen masa y además provocan cambios en el universo. Entonces, cualquier cosa que provoque un cambio es una fuerza. Si la luz, los fotones provocan cambios, entonces son fuerza y no tienen masa, no tienen materia. ¿Cómo sabemos que efectivamente la luz provoca cantos? Un ejemplo de la vida cotidiana en el que vean que la luz provoca cantos. No ha salido de vacaciones, yo tampoco. Mucho trabajo. Un acapulcaso, de perdida a un cuernabacazo, como decían por ahí hace mucho tiempo, un acapulco en la azotea. Y verdad que luego la roncha así, por no ponerse protector solar. Entonces, efectivamente los fotones provocan cantos en el universo, en cosas del universo. Son fuerzas, porque no tienen masa. Lo que tiene masa en el universo es materia de estudio de la química. Y supongo es, ¿cómo cambia? ¿Por qué es y por qué cambia? Es lo que le interesa contestar a la química. Es curioso, necesita de la física para hacer su trabajo. Y entonces así hablamos de la... De hecho lo que funda Galileo, cuando contesta la pregunta con esa parte, con esa rama de la física, de lo que luego se llama física, que funda Galileo es la... Cinemática. Y luego de la cinemática se deriva la cinética. Sí. Pero sin ética es otra cosa. Me quiere decir mucha ética. Mientras que Newton, a partir de contestar el porqué, funda la dinámica. ¿Bien? Y a partir de esto se genera todo el conocimiento físico que hoy en día tenemos, como puede ser la termodinámica, la electricidad, el magnetismo o el electromagnetismo, cuando... Hay este escocés, ¿cómo es el nombre? Y alzheimer cada vez está peor. ¿Cómo es el nombre? ¡Ay, qué feo! ¡Maxwell! James Merck-Maxwell. Descubre que la electricidad y el magnetismo son dos expresiones del mismo fenómeno. Y de esa manera se genera todo el cuerpo de conocimiento que hoy en día constituye la física. La química entonces, aunque nace de una actividad humana hoy en día ya inexistente prácticamente. Es casi, casi nada más pieza de... Ni siquiera de museo ni de imagen de curiosidad de algunos libros. Que es la alquimia. La química es una especie de filosofía mágico-religiosa. A partir de la alquimia que trata de provocar, no solo no entender, sino provocar el cambio en algunos materiales con intereses muy monetarios. que dan con mentira plomo en oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!